Estoy ahora mismo en el amanecer en Manzanares del Real, antes de entrar en la Pedriza. Porque como sabéis, ahora la Pedriza ha cambiado la normativa y no se puede entrar en los días diarios antes de las 7 y media. Bueno, continúo la ascensión hacia el Yelmo. Voy para arriba. ¡Suscríbete! Bueno, ya ha salido el sol. Ya sabéis aquí como estoy subiendo, pues al principio estás dentro del valle. Es muy temprano, las 7 y media de la mañana. Bueno, ahora ya son las 8 y 20. Y bueno, hasta que se levanta el sol, pues mira, ahora mismo acaba de salir el sol por ahí. Por esa cresta. Estas rutas ahora aquí, con el calor que hace en agosto, hay que hacerlas temprano. Hay una tranquilidad aquí impresionante. No me he cruzado con nadie todavía. Bueno, cuando he llegado, solo había un coche. Encanto cochino. Uno y el mío. No sé qué. No sé dónde andará el del coche. No sé dónde andará el del coche. Solo No sé dónde andará el del coche. Ahí está el yelmo. Para allá voy. Ya he llegado aquí, como veis, a mi espalda al yelmo, a lo que es la paradera del yelmo. Y nada, la verdad es que me encanta este lugar. Es un clásico para mí. Cada vez que vuelvo a España, hago esta ruta, la circular del yelmo, entre otras. Y nada, espero que la próxima vez no pasen ocho meses. Hacía ocho meses que no venía por aquí. Si Dios quiere, en diciembre estaré aquí. Unos días. Bueno, continuamos. Bueno, ahora voy a buscar un buen sitio para tomar algo. Me han traído un poco de fruta y un sobajo. Aquí está bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.